El marco jurídico en este tema es muy ambicioso, y lo es porque el tema así lo requiere. Sin embargo, debo decirle, maestra, que la violencia contra la mujer ha ido en incremento en los últimos años. Por decirle un dato más reciente, le comento que a finales del 2021 y lo que va de este 2022, dos mujeres embarazadas fueron privadas de la vida de manera violenta, y que a pesar de que desde el año 2018 cuenta con una declaratoria de alerta de violencia de género, el índice de impunidad es casi al 85%. Cabe señalar que en este sexenio se han registrado más de 240 feminicidios de mujeres, y en su mayoría no se ha logrado castigar a los responsables, evidenciando así una gran deficiencia de parte de la Fiscalía Estatal principalmente. Pero también se deben realizar más acciones por esta Secretaría respecto a la lucha contra la violencia de género. Por ello, es importante garantizar urgentemente a las mujeres el acceso pleno a la participación política dentro de las comunidades, sobre todo indígenas, que es donde aún hace falta impulsar la participación de las mujeres. Maestra, reiterarle que la labor que usted desempeña es de vital importancia para Oaxaca, y nos queda claro que en el tema de las mujeres, en todas sus aristas, queda mucho camino aún por recorrer. Por eso, le repito mi compromiso y disposición para que desde este Congreso se realicen las acciones necesarias en pro de las mujeres, para erradicar la violencia de género y para garantizar su plena participación en todos los ámbitos. Por otro lado, quiero exhortarla para que no abandone el tema de la violencia obstétrica, que es un tema poco explorado y que también requiere de mucha atención. Quiero terminar diciendo que no me temblará la voz para denunciar cualquier situación que obstaculice el camino hacia un Oaxaca libre de violencia de género. Es cuanto.